LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Estupendamente, gracias por invitarme Nada, un placer, absolutamente nuestro como siempre Y con muchas ganas también de aprender y de desgranar este libro Imparables, Comunicación para Mujeres que Pisan Fuerte Un libro que sin duda trae una serie de propósitos Que sin duda ayudarán muchísimo a todas las inspiradas que nos escuchan Y como no también a los inspirados Vamos allá, David Tomás, bienvenido Pues nada, Edu, bien hallado Y un saludo aquí a nuestros inspiradas e inspiradas Que estáis aquí cada semana escribiéndonos Y oye, nos mandáis mensajes muy bonitos Que estáis, bueno, escuchando a gente como Teresa Que hoy vamos a aprender de comunicación De tanto verbal como no verbal Que esta es importante Importantísima, sin duda, totalmente de acuerdo Y agradecer, como no, a esta comunidad activa Muy activa, que nos comparte, que nos comenta Que nos hace una ilusión tremenda Como el primer día, de verdad Y esto que llevamos ya cinco cursos, cinco temporadas Más de 200 entrevistas que tenéis ocasión de encontrar En todas las plataformas Y obviamente de escuchar, de compartir Y de seguir comentando Que se comentan las de que toca del lunes Pero oye, también se puede comentar de antiguas Aquí estamos absolutamente abiertos a todos El foro está abierto siempre ¿Cómo está abierto siempre también el reto líder? Que esta semana, a ver, ¿qué nos depara? ¿Qué nos propones, David? Pues mira, esta semana estamos hablando de la... Estamos en el mes de la perseverancia Dijimos febrero Y esta semana se trata De crear un ritual Por las mañanas, ¿no? La semana pasada hablamos de no parar el despertador Y esta semana lo que se trata es que Cuando te levantes Tengas tu ritual Y vamos a intentar Que sea uno positivo Y que te ayude Pues a empezar mejor el día Por ejemplo A la gente que le gusta meditar Pues cerrar los ojos Diez minutitos Y meditar un poco Hacer algo de ejercicio Coger un libro que te inspire Y leer un par de páginas Ponerte una canción que te motive O sea, que tengas un ritual Que lo hagas durante Los siete días de la semana Para empezar con más ánimo Con más energía Y para liderar mejor Qué bueno Y esa sensación De que te acuerdas de ti mismo Esos minutitos Que nos hace falta muchas veces Dedicarnos a nosotros mismos Sean cinco, sean diez Sean treinta, es igual Esa sensación de estar Por uno mismo Acordarse y mimarse Que creo que es muy importante Porque al final Llevamos tal ritmo de vida Y más con la que Con la que ha caído Hasta el día de hoy Que este 2021 Ya os digo yo Que va a ser genial Va a ir a mejor seguro Pues conviene cuidarse Y conviene tener estos Como bien dice David Estos cinco minutitos Que sean esa canción ¿Siempre hay una canción? Esto mira Vamos a tirarlo por ahí Por este ejemplo Que creo que es muy bueno David ¿Qué canción te pones tú Que te ponga de buen humor Que te dé ese plus de energía En tu día a día? A ver Pues hombre Hay varias Pero ya sabéis Que yo soy muy fan De Pau Donés Así que la última Era la de Eso que tú me das Siempre me ha ido Es genial Es genial Desde luego Y aquí os la compartimos Sin duda Es uno de los himnos De este podcast Sin duda Con todo el respeto Faltaría más Teresa Baró ¿Cuál es tu canción? ¿O a qué dedicas Esos cinco minutos Para ti Para darte este plus de energía? Bueno Mis cinco minutos son Lo primero Prepararme un café Y sentarme En mi mesa En mi mesa Para ver Qué es Lo que me espera En este día Y en esta semana Eso es el ritual Diario Diario Pero la canción Que te quiero compartir Es De Tina Turner Ya sé que soy Muy anticuada Pero soy una boomer Y Tina Turner Es mi ídolo Y especialmente Con la canción You're simply the best ¿Por qué? Porque nos tenemos Que animar Y pensar Somos los mejores Las mejores Las mejores Las mejores Y las imparables ¿Verdad? Oye pues maravilloso Tina Turner Madre mía Sí, sí Hace mucho que no se sabe De ella Pero ha dejado canciones Pues para la historia Y ahí están ¿No? Himnos Sin duda Muy bien Pues llega el momento Ahora de Pues precisamente De ella no solo Pues hacer un breve repaso De la trayectoria De nuestra invitada Sino también Obviamente de todos sus libros Y del más reciente Como decíamos Imparables Comunicación para mujeres Que pisan fuerte El nuevo libro De Teresa Baró Que hoy nos acompaña Y que un poco Pues como decíamos A modo de manual Por decirlo de alguna forma Pues enseña A todo el colectivo A todas las profesionales De alrededor del mundo Pues a enfrentarse A situaciones Y a enfrentarlo Evidentemente Pisando fuerte Desde pues Cómo preparar una entrevista De trabajo Cómo pedir una promoción Cómo defender El punto de vista De una misma Cómo responder A una crítica Etcétera Muchas de las situaciones Que se han automatizado De una forma negativa Y que ahora conviene Yo creo que Marcar Marcar con este Pisar fuerte Que apuntas Teresa Que yo creo que Refleja muy bien Este subtítulo del libro ¿No? ¿Cuál es el carácter Y la actitud Que debemos Llevar a cabo? Correcto Es que A ver Este libro Está pensado Para mujeres Que no se conforman Con lo que tienen Que quieren Estar más cómodas En su trabajo Para mujeres Que quieren emprender Para mujeres Que quieren promocionar Dentro de la organización En la que están O bueno Que quieran Liderar un proyecto Da igual el ámbito Si es político Si es empresarial Si es social Pero son mujeres Que necesitan Herramientas prácticas Y que no pueden Esperar toda la vida A aprenderlas Para lidiar Con situaciones Cotidianas Que suelen ser Obstáculos La experiencia Con mis alumnas Porque hace muchos años Que asesoro A profesionales Hombres y mujeres Pero la experiencia Con ellas Específicamente Es que muchas veces Se encuentran En situaciones Que no saben Cómo responder Y acaban Pues callando Y a veces Tragando ¿No? Pues bueno Pues ha llegado La hora De no tragar tanto De saber responder Adecuadamente Y abrirnos camino A veces un camino Difícil En las organizaciones Fantástico Aquí estamos Pues ahora Ahora sí que llega El momento David De seguir repasando Desgranando Este libro Y entiendo Obviamente Que estás Totalmente de acuerdo Con lo que comenta Teresa Por supuesto Por supuesto Y vamos a hablar Teresa De tu trayectoria Profesional ¿No? Y claro Tú eres muy reconocida Por todos los temas De comunicación Tanto verbal Como no verbal Tienes una Una compañía ¿No? Que se dedica A bueno Se llama tal cual ¿No? Verbal no verbal Y aparte Tu consultoría Colaboras con Televisión española Con diferentes medios De comunicación A mí me interesa Que nos cuentes ¿Cómo llegas hasta aquí? Porque tú Originalmente Estudias Filología ¿No? Te dedicas Al mundo De la filología Y la enseñanza Y querrías saber Oye ¿Cuál fue tu tipo La educación Que te dieron Tu familia? Y luego después Esa evolución profesional ¿No? Ese salto Pues de dedicarte A la docencia Y bueno Finalmente Tener tu ser empresaria Ser un referente En el mundo De la comunicación Y ayudar a tantas mujeres Y a hombres también Por supuesto A comunicarse mejor Y a darles A darles confianza Y seguridad ¿No? Yo revisaba Antes pues comentarios En redes Que te hacen Distintas personas Y la verdad es que Bueno pues Da gusto verlos ¿No? Porque gente que te dice Oye pues me has cambiado La vida Me has ayudado A mejorar ¿No? Me das más seguridad Bueno Queremos que nos cuentes Esta evolución Y luego hablaremos De esos consejos Que están en el libro Pues mira La verdad Es que cuando Tenía 15 años 20 años Incluso 30 años Yo no pensaba Que hoy Estuviera En el En el punto Profesional En el que estoy Habiendo publicado Estos libros Y bueno Y dedicándome A lo que me dedico Porque cuando yo Era jovencita Un adolescente A mí me gustaba Muchísimo leer Y me gustaba Escribir También Y estudié Filología Porque pensaba Que así Podría ser escritora Pero escritora Pero escritora De novelas O escritora De poesía Bueno Al final Pues no La vida te va llevando Por otros caminos Que tú ni sospechas Empecé a ganarme la vida Dando clases En escuelas Dando clases De lengua Pero aquí descubrí Que esto Año tras año Haciendo lo mismo Me aburría Soberanamente Y que no podía Soportarlo más Cuando llegaba Ya unos años Pues yo necesitaba Hacer algo Más creativo Me gustaba muchísimo El mundo de la empresa De la comunicación De la publicidad De las relaciones públicas Y claro La filología Pues se centra más En el estudio De la lengua La lingüística Los estudios literarios Y bueno Y entonces Surgió Que yo creo Que ya estaba La semilla puesta Pero yo no lo sabía Surgió La empresaría Que llevaba dentro Porque mis padres Eran pequeños empresarios Y entonces Me di cuenta De que se podía emprender De que yo podía Tener mi propio proyecto Y empecé Con una consultoría Que se llamaba E-Company Y que después Dejé por unos años Y ahora He vuelto a retomar Pero con otro nombre Con otro branding Que es verbal No verbal Claro Esto me lleva A estas dos facetas Que creo que Que se relacionan Muy bien Que es por un lado Ser empresaria Y por lo tanto Relacionarme también Con empresarios Empresarias El mero hecho De emprender Te enseña muchísimo Y además Combinándolo Con La comunicación Con la necesidad Que tenemos Todos los profesionales De comunicarnos Eficazmente Esto Esta mezcla Es lo que Me hace vivir En este momento Y me apasiona Y Teresa Pero claro Aquí hay un momento Para mí muy importante Que es cuando tú decides Dejar la docencia Es decir Llevabas Casi 15 años Bueno Más de 15 años Entre asesora lingüística Y docencia Y es un cambio Un poco común Es decir Que cuando alguien está Pues esto En tu caso Eras Profesora en secundaria Decidir dejar La docencia Y pasarte a montar Una compañía Bueno Lo veo un salto Significativo Cuéntanos Cómo fue ese proceso Bueno Fue un salto mortal La verdad Triple salto mortal Porque además Yo estaba Tenía dos niños Muy pequeños Además Acababa de divorciarme Estaba sola Y la gente Me decía Que estaba loca Sencillamente Y cuando decidí Ya dejar la escuela Mis compañeros Me decían Bueno Si te va mal Siempre puedes volver Como pensando Que me iría mal Yo nunca Me he arrepentido De este cambio A pesar de que He hecho grandes sacrificios Y mis hijos También En gran medida Los han sufrido Porque pues Me he tenido Que dedicar Mucho Al proyecto A formarme También A mis clientes A mis equipos Y mis hijos Incluso Pues ha habido años Especialmente En los primeros Que no han tenido Regalos de reyes Por ejemplo O yo tenía que pedir La ropa A otras mamás Que me prestaran ropa Para vestirlos a ellos O sea que Ha habido momentos Muy duros Pero a pesar De estas dificultades Yo ahora Estoy muy satisfecha Estoy muy feliz Y no por el dinero Que gano Que no Que no Que no ha sido Un gran negocio Pero Estoy satisfecha Por precisamente Por lo que tú comentabas Porque he conocido A gente Interesantísima Porque he podido Viajar Porque he podido Conocer gente De otros sectores Totalmente distintos Al mío Que si no No hubiera conocido Y sobre todo Porque he ayudado A mucha gente A comunicarse mejor Y comunicarse mejor Significa siempre Tener más opciones En la vida Y ser más feliz Porque las relaciones sociales Las relaciones en el trabajo Todo mejora Si es lo que decías Tú en tu En tu contenido Siempre dices Que al final Esto La comunicación Te ayuda a la felicidad Porque creas esas relaciones Yo creo que en muchos casos Gran parte de los problemas Que tenemos Son problemas De comunicación No sé cómo lo ves tú Sí, sí, sí Bueno Es que muchas veces Estamos de acuerdo En las cosas Y Lo que no nos funciona Es la forma de expresarnos O presuponemos Que el otro piensa tal cosa Y entonces ya tenemos Un conflicto O a veces es la falta De comunicación La que nos genera Estos conflictos Bueno Claro Aquí El tema Uno de los temas principales De mi libro De Imparables Precisamente Es Explicar Que Hombres y mujeres Tenemos estilos De comunicación Distintos Que nos viene dado Por una educación Y por una tradición Y esto ya cambiará Pero de momento Todavía tenemos Dos estilos Bastante distintos Y esto Estas diferencias Generan Muchas veces Incomprensión Ya sabes La típica frase De A ellas No hay quien Las entienda Y nosotras decimos Pues mira Mira que simples son Cosas así Que al final Son prejuicios Y son clichés Pero que en realidad Son el reflejo De que Hay Distintas formas De comunicarnos Y a veces Donde Generamos el conflicto Es en la forma Y realmente No en el fondo Y bueno Pues esto Hay que Promocionarlo En las escuelas Yo por ejemplo Estoy muy a favor De que en la escuela Se nos enseñe Más A comunicarnos Y no tanto Gramática La gramática Está muy bien En un año o dos Se podría A aprender La gramática De la lengua Pero después Lo que necesitamos Es que realmente Nos enseñen A comunicarnos Incluido La comunicación No verbal Que es fundamental Exacto Que esto quizás Sí que En los países De habla hispana Pecamos de esta parte Tú te comparas Con otros Países Sobre todo Anglosajones Y hacen mucho esfuerzo En esta parte comunicativa Incluso con cursos Y es algo Fundamental En la vida Que te ayuda A progresar Sí Y especialmente Ellos Fomentan Esta visibilidad La posibilidad De que tú Puedas estar Ante una audiencia Y que no te Tiembre la voz Y que si te equivocas No pasa nada Y además La expresión oral Persuasiva Es que sabes Que pasa Que en nuestra cultura Hay muchos tabús Por ejemplo Que ser visible Es malo Que ser ambicioso Es malo Que vender Es malo Que hacerte Autopublicidad Es malo Entonces claro Con todos estos prejuicios Quien sale A hacer un discurso O a hacer una presentación Para venderse Aquí uno de los Temas Más Frecuentes En comunicación Y que para los que Más me contratan Es para Enseñar a hacer Presentaciones Presentaciones Para buscar inversores Para Para Presentar tu propio Proyecto O incluso para Presentar tu tesis Doctoral Y es porque No sabemos Vendernos No sabemos Vendernos Ni a nosotros mismos Ni sabemos Vender Nuestros proyectos Nuestros productos O nuestras empresas Y el error Más común Que encuentras Aquel Bueno Que característica Que ves Oye esto Se reproduce Una vez tras otra Y sería algo Que podría ser fácil De solucionar ¿Cuál sería? Bueno Hay muchos Pero específicamente Te voy a comentar De las mujeres Precisamente El no saber Venderse El no Ser capaces De hablar De una manera Firme Segura Que no parezca Que sean tímidas Que no parezca Que dudan De las cosas Esto Es muy frecuente Y es que Nos han educado En general A las mujeres Para mostrarnos Inseguras Que curioso ¿No? ¿Por qué? Pues porque Una mujer Que pisa fuerte Es una mujer Que no resulta Atractiva Ni a muchos hombres Ni a muchas mujeres Se la considera Ambiciosa A veces Trepa Mandona Y se le atribuyen Una serie De maldades ¿No? Que no están Bien vistas En una mujer Y por lo tanto Lo que se potencia Es que la mujer Pues incluso En el ámbito profesional Y este es el problema Hable Como si fuera Un adolescente Balbucea Utiliza expresiones Del tipo Bueno Yo no sé Yo creo que No sé qué os parecía A vosotros Y acaba las frases Con preguntas Del tipo ¿Verdad? ¿O sí? ¿O qué os parece? Y parece que No está segura De lo que dice Cuando realmente Es una experta En el tema Por lo tanto Que hay muchas Formas de venderse Una de ellas Es hablar De una misma Y decir las cosas Que hace bien Pero otra cosa Es cuando tú Participas En una reunión Pues cómo participas Cómo hablas Cómo haces Que los demás Te escuchen Y pongan Atención En tus ideas Y además No te las roben Después O sea que Para mí Principalmente Es esta falta De seguridad En la forma De expresarte Que Teresa Te diría también Que quizá Esto que decías Pues de Preguntar De consultar También es una Característica muy buena Y a lo mejor Muchos hombres Deberían incorporarlo En su comunicación A veces En lugar De ser tan Directos Tan Autoritarios Pues quizá Hacerlo más Partícipe Esa sería también Una cualidad Muy positiva Con seguridad Habría que Hacerlo Pero A mí me da la impresión Que es algo que falta En la comunicación En muchas empresas Sobre todo el lado masculino Sí, sí, sí Correcto Y también Una parte del libro Está dedicada A esto A describir Cómo es la comunicación Habitual Y en general Masculina Que sigue unos patrones Del mandar ¿No? Bueno Como lo digo yo Es así Y aquí mando yo Que esto Es algo que también Se está Corrigiendo Pero todavía Queda bastante Este patrón Claro Además Tienen una voz Más grave Y de por sí Transmiten más autoridad La posición corporal También ayuda Y ocupan Mucho más espacio Normalmente Es decir Que todo Tanto lo no verbal Como lo verbal Ayuda A proyectar Seguridad Y poder Y autoridad Y a veces Lo que les falta Es precisamente esto Escuchar más Preguntar más Ser más empáticos El No afirmar Tan rotundamente Cosas que a veces Ni siquiera Han comprobado ¿No? En cambio Nosotras Antes de afirmar algo Bueno Hacemos toda Una investigación ¿No? Porque hay Una Un miedo A equivocarse En el ámbito Femenino En cambio Los chicos Tenéis tendencia Más a Afirmar las cosas Porque desde pequeños También se os ha potenciado esto Pero Todo esto Está cambiando Y mi idea Es que llegará Un momento En que Especialmente Hablando del ámbito Profesional Habrá Un estilo Compartido De comunicación Con el que nos Podamos entender Bien No haya Estas confusiones Y Los hombres Quizás sean Más empáticos Pregunten más Escuchen más Y las mujeres Tengan Más capacidad De ser Certivas Y Explicar las cosas Claramente Sin rodeos Y puedan defender Sus opiniones Y sus intereses Sin ningún problema Qué bueno Yo creo que ese es El punto Que podamos encontrar Ese equilibrio Que tengas Lo mejor De ambas partes Y al final Sea una comunicación Pues Esto Que llegue mejor El mensaje Y luego Tú hablas mucho De la comunicación No verbal Y es algo Súper importante ¿Cómo Afecta la comunicación No verbal Y cómo podemos Mejorarla? Mira La comunicación No verbal Que no se estudia En la escuela Es 24 horas al día O sea Tú puedes Hablar Las horas Que estás hablando Puedes cerrar la boca Y no mandar Mensajes Verbales Pero Con lo no verbal No puedes hacerlo Es decir Si tú estás En un sitio Y hay alguien Que te está viendo O puede ser también Vía digital Estás emitiendo Mensajes Constantemente Y lo más probable Es que no seas Consciente De estos mensajes Que estás enviando En gran medida Porque no te han enseñado A descifrarlos A analizarlos Y por lo tanto Ni siquiera Te puedes analizar A ti mismo Bueno Pues esto es todo Un conocimiento Que no tenemos Pero está funcionando Igualmente En todas las relaciones Lo no verbal Tiene un impacto Enorme No te voy a hablar De porcentajes Porque esto No se puede decir Científicamente No hay forma De ver En cada situación Que porcentaje Se refiere A lo no verbal Pero sí Te puedo decir Que en las primeras Impresiones Por ejemplo Y ahora mismo También pueden ser Digitalmente El impacto inicial Es clave Porque tú piensas De esta persona Si te inspira Confianza o no Si te cae simpática O cómo es O no sé Por la edad Por ejemplo Tú ya vas a tener Una idea De cómo Vas a tratar A esta persona O incluso También por el sexo O cómo viste Esto te da Mucha información Pero Y cómo se mueve Cómo mira Todo esto Es información Permanente Que te llega Y que condiciona Tu respuesta Pues bueno Yo esta Comunicación No verbal Yo la puedo Entrenar Primero E incluso En situaciones Concretas De mucha importancia La puedo Planificar Yo me puedo Diseñar Una puesta En escena Y una comunicación No verbal En función De los objetivos Que yo tenga Imagínate Una entrevista De trabajo Imagínate Una presentación O puede ser Ir a un Plato de televisión O puede ser Preparar un vídeo De YouTube Todo esto Se puede Preparar Muy bien Para conseguir Los objetivos Que tú tienes Y además Tú puedes Entrenar Tus habilidades Tus gestos Tu mirada La expresión Del rostro Para transmitir La imagen Que tú deseas Y ¿Cómo podemos Saber Si nuestra Comunicación Tanto verbal Como no verbal Está restando Es decir Si hace que Pues se nos vea De una forma Que no nos gusta O perdamos Como oportunidades De crecimiento Incluso De relaciones Que sean importantes Para nosotros Y bueno Con nuestra comunicación No estamos Sabiendo cuidarla Bueno Pues esto Es uno De los puntos Más difíciles Porque la gente No es sincera Y no te dice El por qué Por qué deja de ser cliente Por ejemplo O por qué deja de seguirte En la red Hay que ser Primero Muy humilde Para hacer Este autoanálisis Y también Para poder preguntar Cuando algo Ves que no funciona Cuando alguien Se distancia O incluso Con los amigos Con las personas De confianza Compañeros de trabajo Equipo Hay que preguntar Pero hay que preguntar De una forma determinada Hay que preguntar Sin que los demás Teman Tu respuesta Después Tu reacción Y por eso digo Que es muy importante La humildad Hay que preguntar De una forma sincera Con un interés sincero Para mejorar Y esto es una de las prácticas Que hace falta En el mundo empresarial Por parte de Superiores Por parte de jefes Y jefas Pero por parte De todo el mundo De los comerciales También Cuando van a ver A sus clientes Pues Estar más atentos A la reacción Del otro Que le gusta Que no le gusta Cuando hablamos Todo esto Claro Es un tema Un poco De consciencia De estar presente Y ver Cómo reacciona El otro Porque es verdad Lo que dices Que Una persona No te va a decir Lo que no le gusta Normalmente Pues se lo calla Y claro Esto tampoco Nos ayuda a mejorar Yo no sé Si has trabajado En algún proyecto Con alguna empresa Para mejorar Ese tipo de comunicación Que a veces Bueno pues oye Consiguiendo De forma sincera Explicar Qué te gustaría más O cómo te podría ayudar A otra persona Oye consigues Que Que cada uno Se desarrolle Y bueno Yo lo veo En muchas empresas Hay muchas personas Que les da miedo Oye es que no No se lo quiero decir Bueno pero a lo mejor Si se lo dices bien Pues probablemente Le ayudes Y la relación mejore Tenemos poca cultura De hacer buenas críticas Críticas constructivas Y de recibirlas Esto hay que fomentarlo También en el mundo profesional Y también en casa Pero hay que aprender A hacer buenas críticas Para que la otra persona Se sienta apoyada Y pueda mejorar En lugar de humillada Y hay que aprender A recibir también Estos comentarios Y agradecerlos Para que aquella persona Que ha invertido Una energía Y un tiempo Haciéndotelos Vuelva otra vez A hacerlos En otro momento Por lo tanto Te ayuda En tu progreso personal Y en cuanto A las empresas Es que realmente Todas las empresas O profesionales O directivos Que me contratan O políticos Lo hacen Para que Alguien Les diga Qué es lo que hacen mal Porque en su entorno No se lo dicen Entonces Contratan También a profesionales En primer lugar Porque sabemos De lo que hablamos Y porque tenemos Unos conocimientos Y una experiencia Pero también Porque a veces Son las únicas Voces fiables Y fíjate Por ejemplo Especialmente En altos directivos O en políticos La gente que está A su alrededor A veces No se atreve A decirle la verdad Entonces necesitan A alguien Que no solamente Les diga Qué es lo que hacen mal O qué es lo que pueden cambiar Sino también Además Que les den Soluciones Y les den Técnicas Que puedan entrenar Para mejorar Porque en general Suelen ser Cambios de hábito De comunicación Y uno mismo A veces No se da cuenta No sabe Dónde está fallando Porque si lo supiera Ya lo cambiaría Lo interesante Es que podemos mejorar Que yo creo Que este es el Gran mensaje Para todos los Que nos escucháis Y es que tenéis Hoy una Una referente Una mujer imparable Como Teresa Que además De este último libro Tienes Tienes varios libros Más publicados Inteligencia no verbal La gran guía Del lenguaje no verbal Comunicación personal De éxito La verdad es que Tienes un montón De contenido De más Compartido En medios De comunicación En redes sociales Y os animamos Todos A que lo sigáis Yo tengo una pregunta Para el libro Imparables Es solo para mujeres O los hombres Crees que también Les va a servir Y les va a ser útil Mira Está escrito En clave femenina Para mujeres Porque son las que necesitan Estas pautas Con más urgencia Pero si lo lee Un hombre Primero Va a comprender Muchísimo mejor A las mujeres Que tenga a su lado Después Lo puede regalar Y compartir Con sus hijas Pareja Madre Porque Les va a hacer Un gran regalo Pero sobre todo Si lo lee Primero Se conocerá mejor A sí mismo Porque hay un capítulo Dedicado a la comunicación Masculina Y segundo Seguro que encontrará También Elementos Para relacionarse mejor Con sus compañeras De trabajo A veces Pueden ser Colaboradoras Pueden ser Incluso jefas Para comprender mejor Nuestra forma de funcionar Y ayudarlas A progresar En este camino Profesional Que a veces Es tan difícil Y no por mala fe Sino simplemente Porque no sabemos más Exacto Se trata de De aprender Y tener el punto de vista Bueno El que nos compartes tú Y entender Tanto a hombres Como a mujeres Yo tengo que decir Que no lo he podido leer Entre las nevadas Y todo No ha llegado a tiempo Pero el libro Ya está disponible En cualquier librería Tanto física Como online Así que por favor Apoyar a las librerías Y además Hacerlo de una forma En la que vais a mejorar Leyendo el libro De Teresa Teresa Nos queda una última Una última pregunta Y es a ti ¿Quién o qué te inspira? Bueno A mí me inspira El recuerdo De mis padres Que fueron Pequeños empresarios Muy tenaces Y me inspiran Ahora mismo Muchas mujeres También que están Luchando Por una Auténtica Igualdad En la sociedad En general Y sobre todo En el mundo De la empresa Yo soy poco De ídolos No me gusta Tampoco Seguir Ciegamente A alguien Pero Sí creo En el poder De Cuando somos Muchos Y por lo tanto Todas las asociaciones Los gremios Y las empresas Que están Luchando ahora Por una igualdad De la mujer En la empresa Me inspiran Cada día Y me queda Una última pregunta Y verás Edu Que Edu Es un gran comunicador Y una persona De radio Y de podcast Él cuando nació O sea Antes de Ya coger el biberón Ya comunicaba muy bien Y tenía esa capacidad Pero Yo hablo con mucha gente Que no Que no comunicaba bien Y ves a personas Que lo hacen Extremadamente bien Están arriba de un escenario En una tarima Comunicando Y lo hacen muy bien Y cuando les preguntas Les dicen No, no Es que yo hace 15-20 años Mi capacidad comunicativa Era nula O prácticamente nula No sé cómo era la tuya Es decir Tú es algo que lo has desarrollado No sé si Mientras dabas clases O ya de joven Tenías ese ADN Para comunicar Pues mira Has pinchado Has pinchado En el punto Que más duele No Yo fui una adolescente Muy tímida Muy tímida Muy tímida Piensa que para mí Era un trabajo Salir a la pizarra Para resolver Un problema de matemáticas O sea Que Y no por las matemáticas Sino porque En aquel momento Me hacía visible Me ponía de todos los colores Me quedaba sin habla O sea que imagínate No sé de dónde vengo Pero Es esto lo que se puede superar Mira Yo he tenido dos Dos clientas A lo largo de más de 20 años Solo dos clientas A las que Han sido mujeres Qué pena Pero ha sido así A las que Les dije Mire Yo no puedo hacer nada más por usted Pero Y abandoné ¿Por qué? Porque eran dos mujeres Que no tenían Capacidad lingüística Por decirlo así Pero si tú sabes hablar mínimamente Es que aquellas mujeres No tenían ni contenido Que este es otro problema No sabían ni de qué hablar Pero si tú tienes Un mensaje Tienes una mínima capacidad Para hablar Todo lo demás Se puede practicar Y aprender Y sobre todo Se puede desbloquear Tu actitud Porque la mayoría De las personas Se expresan mal Porque Tienen muchas inseguridades Y les da miedo A hablar Ante la gente Pero en realidad Tienen la capacidad Totalmente de acuerdo Con esto David Sí, sí Oye y gracias también A ver Si esto de charlar Lo tengo de toda la vida O sea No será de que Mira me castigaban en el colegio Y ahora mira me dedico a ello O sea imagínate ¿No? La devueltas que dan la vida Pero sí, sí Totalmente de acuerdo Con esto que comenta Teresa Con lo que también comentabas tú David Y también decir Por mi parte Ya te digo Yo de pequeño no recuerdo Así que El tema de la Sin hueso Siempre la he tenido muy suelta Pero en este caso A mi hijo Mi hijo de tres añitos Sí que estoy muy orgulloso Él sí que Madre mía Cómo se comunica el tío La verdad es que Viene de familia O sea que en ese aspecto Ahí sí que puedo decir Que estoy muy orgulloso De esto Y evidentemente Que sirva la entrevista De hoy Pues precisamente Pues que inspire Como nos ha inspirado Teresa En este fantástico libro Que os invitamos ya A que A que accedáis a comprar Evidentemente Tenéis todas las opciones También obviamente Apoyar A las librerías Imparables Comunicación Para mujeres Que pisan fuerte Y Teresa Nos trae con este libro Pues una forma Obviamente De enfrentarnos A todas aquellas situaciones Que evidentemente Tenemos las herramientas Para superarlas En el caso De las profesionales Y nosotros En nuestro caso De los profesionales De dar soporte Apoyar Y dar valor A todo el talento Que obviamente Como siempre Como hace lunes Inspiradores Pasa por Este podcast Teresa Barón Muchísimas gracias Cuídate mucho Y suerte Muchas gracias A los dos David Nos hablamos En una semana Cuídate mucho Y recordar A toda la comunidad Oye Que estamos ahí Que comenten Y sobre todo El reto líder Que también Te comenten En tus redes sociales Exacto Sí, sí Compartir Seguir Oye Pues si aprendéis Alguna cosa Que seguro Cada semana Aprendéis Contarlo a vuestros amigos Y nada Que cada vez Seamos más personas Que empezamos la semana Con ganas Con energía Inspirados Y nada Y sobre todo Pues intentando esto Aportar nuestro Granito de arena alrededor Y acá voy Déjame contar una anécdota Que es Yo fíjate Yo que Yo me he pasado Como Teresa Y yo comunicando Comunicaba muy mal No era como tú Edu Pero yo sabes lo que hice Y yo me apunté A teatro O sea Yo me apunté A teatro amateur Y estuve Unas temporadas Entonces El mundo descubrió Que no tenía madera De actor Pero como mínimo Aprendí algo De comunicación Y eso fue muy útil Para mí Eres una caja de sorpresas De verdad Mira que hace tiempo Que nos conocemos Y esto no lo sabía O sea Me estás diciendo Que es posible Lunes Inspiradores El musical Exacto Yo lo veo El musical no Tendrá que ser Si quieres Un poema recitado Pero cantar esto No me vas a escuchar Vale O Lunes Inspiradores Exacto El poema Bueno muchas cosas Oye Aquí estamos abiertos A todos Maravilloso Pues oye También es una Es una muy buena fórmula Está claro Sí sí Oye pues fantástico Todos tenemos esa Todos tenemos boca Todos sabemos Y conocemos las palabras Y tenemos esa poderosa herramienta Como es ya no solo el de la voz También el de las palabras Oye Solo falta ponerlo en práctica Pero como tantas cosas Se aprenden a lo largo de la vida Por eso decíamos Que en este caso Estamos totalmente de acuerdo Con lo que comenta Teresa No es imposible De hecho Como todo Lo que hace falta es voluntad Y sobre todo creérselo Gracias a todos por estar ahí Estos Lunes Inspiradores Quinta temporada Suscríbete a nuestro canal de YouTube A nuestra cuenta de iVox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores